¿Lo ves? Llegó el mensajero ¡Ustedes son los monos! Hay reporte del enemigo en el área ¡Retirarse! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Eso no tiene por qué salir de aquí. No podemos mentir. Hay que reportarle a nadie. ¿Por qué no, mejor no? ¡Reporten con la ley! Aquí pasan cosas más graves que eso. Está pasando algo mucho más grave. ¡Suscríbete al canal!